Resumen informativo con Brauluna Amigos de 24 Morelos, muy buenos días. Yo soy Brauluna y estoy aquí para traerte el resumen informativo. El día de ayer se realizó en Cuernavaca la denominada Marcha Abortera, donde colectivas feministas caminaron de la zona del Calvario al Zócalo Capitalino para pedir a los diputados locales la aprobación del aborto legal en la entidad. Tal como ha sucedido en otras zonas del país. Voceras del movimiento indicaron que la principal exigencia es para evitar que más mujeres mueran o sean encarceladas por abortar. ¿Le han cobrado de más en el transporte público? La Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos está atenta a estos y otros abusos por parte de choferes. Y es que Víctor Mercado, titular de esta dependencia, confirmó que se han recibido varias quejas por parte de Ciudadanos contra transportistas por no respetar los descuentos de adultos mayores, así como por cobrar de más el pasaje. El secretario indicó que se han hecho apercibimientos a 36 choferes, además de que se realizarán operativos para detectar estas prácticas aquí en Cuernavaca, en el municipio de Cuautla y también en Jojutla. El alcalde electo de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, presentó al equipo que encabezará el proceso de entrega-recepción de la Comuna Capitalina para observar y analizar el estado financiero y físico en que se entrega la administración actual. Durante el evento, el próximo alcalde aseguró que no protegerá a nadie si es que se han cometido actos ilícitos, resaltando la importancia de que los ciudadanos estén involucrados en este proceso. Para ser aún más transparente, su avance. Gracias por tu atención a este Tu Resumen Informativo de 24 Morelos. Yo soy Brauluna y nos vemos en la próxima.